En el PAN hay disposición para construir agenda común con todas las fuerzas políticas, Ábalos Ramón. Ante la apretura hay disposición para dialogar con todas las fuerzas políticas de Tabasco, que anunció el secretario de gobierno, César Raúl Ojeda Subieta. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, consideró que es una buena señal para poder construir una agenda común que beneficie a los tabasqueños. En este sentido, recordó que desde la primera reunión pública que sostuvieron con el gobernador Arturo Núñez Jiménez, se le planteó que Acción Nacional actuaría como una oposición responsable, pero crítica, y sobre todo abierta al diálogo y la construcción de acuerdos. Por nuestra parte, el PAN atenderá el llamado de la Secretaría de Gobierno, pues de manera similar a nivel nacional las principales fuerzas políticas pudieron concretar la firma del Pacto por México, indicó. Comentó que nuestro dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz ha sido puntual al señalar que este acuerdo nacional contribuirá sin duda al desarrollo del país, ya que impulsa importantes iniciativas que fortalecen el Estado de Derecho. Así también, agregó que en el marco del acercamiento que se pueda dar con los partidos políticos, se debe construir y organizar la agenda política que contemple los temas sustanciales para Tabasco y no sea solamente para tomarse la foto, añadió. Por último, Ábalos Ramón, destacó que en Acción Nacional proponemos que se estructure un esquema de mesas de trabajo que permitan encaminar los avances para alcanzar un acuerdo por Tabasco, que vaya a la par de los esfuerzos nacionales.